Me confieras que cuando me dejas eres tan mío como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos le dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Gracias por ver el video.